Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo, el día de hoy, nuevo vídeo de Jump Assemble Es un juego que muchos me habéis pedido que haga algún vídeo respecto al juego desde hace ya bastante tiempo Porque ya sabéis que hace un tiempo se filtró, se anunció por ahí un juego que era como Pokémon Unite Pero en vez de ser de Pokémon era de anime, o sea, está Luffy, está Goku, está Naruto, ¿sabes? Ya me entendéis, ¿no? De anime, es literalmente como el Pokémon Unite Bueno, más bien como el LOL, es como el Wild Rift, digamos, pero de anime, ¿ok? Y me habéis pedido bastante de que, oye, que lo comentes, lo iba a probar o lo que sea Yo probarlo, voy a probar, a ver qué tal está No, sinceramente no tengo mucha fe, ojalá equivocarme, porque bueno, en general los juegos MOBA en móvil están todos como una mierda O sea, todos, literalmente, pero yo qué sé, igual nos puede sorprender Así que nada, en este vídeo vamos a comentar cosillas como la versión global Y una versión que va a salir ya dentro de poco donde vamos a poder jugar y os podré traer vídeos del juego Que supongo que será una versión parecida a la beta, bueno, las betas que hubo del Pokémon Unite Y una versión parecida a la beta que hay del Unite ahora mismo, ¿vale? Porque pone que es de Filipinas o una cosa así Primero de todo, para entrar en contexto, os voy a poner un tráiler para que lo entendáis Y me podéis dejar los comentarios, vuestra opinión como siempre Y dejar un fuerte like y suscribiros si queréis que os traiga más noticias y cosillas, ¿ok? Así que bueno, este es el tráiler Ahí tenéis el juego, ¿veis? Es muy meme, tío Es que parece un juego pirata Es una prank Es muy LOL, como veis, las torretas pegan En el Unite no pegan Pero bueno, es muy simple, o sea, es mucho más simple que LOL, obviamente Freezer ¡Freezer! ¿Ves? Tenemos el primero a Dragon Ball Segundo a One Piece Tercero a Naruto Jump Assemble Voy a darle a retweetifab por si acaso queréis ver en mi Twitter Luego tenemos aquí, pues, esto ¿Ok? Este nuevo tráiler Que con cosas filtradas, como veis Esto ya es de Bleach Está guapísimo, sinceramente Ya es de Bleach, las animaciones y tal están muy guapas Luego, obviamente Luego, obviamente, en el juego, pues, se ve como lo habéis visto, ¿no? Nuevas Noticias Sobre esto Si lo traducimos porque está en francés Ya sabes que Kaku es francés Eh... Jump Assemble Versión filipina Después saldrá la Global ¿Vale? Que saldrá una versión filipina antes de la Global Lanzamiento previsto entre marzo y abril Es decir, entre marzo y abril Que estamos a febrero Mediados de febrero Entre marzo y abril Saldrá este juego Y os puedo traer vídeos Pero será la versión de Filipinas ¿Qué significa que sea la versión de Filipinas? Titán A mí que me importa Yo quiero jugar en... Yo que sé Yo es que tengo un montón de comentarios Que a mí me hacen gracia, ¿sabes? Hay gente que me dice ¿Y cuándo sale para Chile? Vamos a ver La versión global es para todo el mundo En general A ver, sí que es cierto De que con algunos países Rollo Cuba, tal, no sé qué Depende Si el país es un país Que, por ejemplo Es muy pobre O, por ejemplo Los juegos no funcionan ahí Porque no dan dinero Porque al final estos juegos Que son gratis Se basan en que la gente Meta dinero Si hay una región Donde la gente no mete dinero Pues esa región no tiene el juego Directamente Porque no van a estar recursos Para nada, ¿sabes? Hay muchas veces Que los juegos que son grandes En general Pues meten todas las regiones Simplemente porque dicen Oye, mira Tenemos jugadores Que es lo que nos interesa Para que la gente Que meta dinero Pues tenga gente para jugar Pero bueno Es la posibilidad ¿No? Pero vamos Que para Latinoamérica No os preocupéis ¿Vale? Para Latinoamérica Saldrá la versión global Al igual que Pues eso Como el Pokémon Unite Y bueno Entre marzo y abril Se podrá jugar A la versión esta De Filipinas Yo os traeré un vídeo Cuando salga eso Os traeré un vídeo De cómo jugar No os preocupéis Como hice con la beta El Pokémon Unite Que mucha gente me pregunta ¿Tienes cómo jugar En el canal Que se llama Cómo jugar a la beta De Pokémon Unite Que lo subiría hace un año Dos o año y pico Por ahí Y es exactamente lo mismo Pero es que funciona Exactamente igual ¿Sabes? Lo podéis buscar Y puedes echarle un vistazo Entonces Puedes jugar Supongo que si es en Filipinas Tendrás que jugar con VPN Que es bueno Ya sabéis Lo típico ¿No? La típica VPN Para conectarte Y que te conecte a un servidor X Y que así puedas jugar ¿No? Pero bueno Tenemos ahí básicamente esto Que es una noticia Bastante importante Sinceramente De que Entre marzo y abril Podremos jugar ya Y luego saldrá Una versión global Puede que igual Hagan rollo Pokémon Unite Pokémon Unite Os puedo hacer un poco El resumen Porque ya sabéis Que probablemente Sea el que más tiempo Lleva subiendo Pokémon Unite del mundo Sin dejarlo Porque igual Si que puede haber Alguno Que más o menos Empezase cuando yo Pero luego lo dejó Y bueno Yo llevo desde Octubre de 2020 Subiendo Pokémon Unite Desde los primeros Desde el primer trailer Y subí todas las betas Y todo ¿Vale? Todo el contenido que hubo Hubo una beta cerrada China que fue como por Noviembre Una cosa así De 2020 Luego en marzo de 2021 Sacaron una beta abierta De Canadá Que duró como un mes Por eso me recuerda a mí Un poco al Pokémon Unite Porque por marzo Salió una beta Pero en este caso Será una versión Ya final De Filipinas Que es como un soft launch Como por ejemplo Hicieron el Black Clover Que sacaron la versión De Canadá Un poco antes ¿Vale? Para que lo entendáis Entonces Si sale entre marzo y abril La versión de Filipinas Más o menos para julio O una cosa así Debería salir la versión global Por el verano Y si no septiembre Si fuese septiembre Sería más o menos Como el Pokémon Unite O si fuese junio Julio también Porque por junio Julio salió El Pokémon Unite En Switch O sea para que os hagáis una idea Salió en marzo La beta abierta Y sobre junio Julio Que la beta abierta Duró como una semana O una cosa así No me acuerdo Un fin de semana No me acuerdo Mismo Bueno Tuvisteis vídeos y tal Y lo habré dicho en los vídeos El titán del pasado Lo sabrá Bueno Que lo sepáis Que luego a los dos Tres meses Pues ya salió el juego Así que más o menos Os podéis hacer una idea De cuánto va a tardar En salir aproximadamente ¿No? Luego tenemos aquí Pues como veis Hay Chigo Tenemos un montón de personajes Tenemos aquí Goku Luffy Naruto Y Chigo Podéis ver un poco a Goku Si queréis echarle un vistazo Y tal Porque yo que sé Os apetezca Dicéis Oye mira Quiero ver a Goku Así que lo tenéis Genki-Dama Como no No utiliza el guiar Segundo Se transforma en pequeño Rasengan Vale Dos flores de sombra Erasen Shuriken Vale No se transforma el Naruto Parece Bancoi Buah Que ganas en la nueva temporada De que saquen La última temporada De Bleach Ya Tienen que sacar La segunda parte De la última temporada Vale Pues ahí lo veis ¿Vale? Veis un poco Como se ve Está bastante guapo Sinceramente Como se ve Lo han mejorado A mi Personalmente Me parecía Muy cutre Y Porque como se ve En los primeros trailers Pero la verdad Que lo han mejorado Bastante Como se ve Sinceramente Habrá que ver Yo creo que probablemente Tenga unos gráficos similares Al Pokémon Unite Tenía muy poca fe Porque os lo digo La primera vez Cuando se veía Que creo que lo reaccioné En directo Igual en un vídeo Lo que sea Se veía muy mal Pero se está viendo Bastante guay Como os digo Los juegos Gatch Los juegos MOBA En móvil No suelen funcionar muy allá Si este juego Lo sacasen en PC Lo petaría La verdad en PC Pero los juegos MOBA En móvil No suelen funcionar muy allá No suelen tener mucha fanbase Yo igualmente Bueno por ejemplo Podéis ver el Pokémon Unite Podéis ver Cualquier juego de estos Que no es un juego Muy visto ni muy jugado No se puede comparar Con LOL por ejemplo Pero igualmente Yo lo probaré Porque sinceramente Me gusta mucho la anime y tal Y os traeré vídeos y eso Si sale pronto ¿Sabes? Así que no os preocupéis Y bueno Habrá que ver Pues yo que sé Igual sorprende ¿Sabes? Hay que probarlo Hay que probar esto En los juegos O sea hay que probarlos Antes de hablar de ellos Porque oye Igual sorprende mucho Ya os digo Al principio No comencía mucho Los gráficos y tal Pero ahora se ve Bastante bien Y oye Habrá que ver ¿No? Como es el juego Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Por dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios Que opináis Y nos vemos la próxima Bye